El niño viaja contento, el niño viaja contento, empujando un carretón. Con láminas de latón ha mejorado su invento, el cloro traigo a doscientos, ¡ay que hay pura calidad! Doy justo la cantidad, venga a casera a comprar, mi cloro le va a asombrar, yo se lo digo es verdad. ¡Ay que hay pura calidad! Una mujer enojada, una mujer enojada, dice mire Miguelito. Explicación solicito, la ropa no blanqueo nada. Parece que está arreglada, esta cuestión que usted vende. Pero señora me ofende, ¿de dónde ha sacado eso? Mire usted, no se haga el leso, se ve de ropa no entiende. Discuten por un buen rato, mas la señora no afloja. Es muy grande su congoja, Miguelito paga el pato. Después hicieron un trato, ambos quedan satisfechos. Miguel es hombre derecho, litro y medio le regala. Ella un gran suspiro exhala, aprobando este cohecho. Un hombre es mudo testigo, un hombre es mudo testigo. Del barullo que se armó, todo en silencio escuchó, del vendedor es amigo. El trabajaba al abrigo, de un bracero de cancagua. Y su ingenio pronto fragua, un muy festivo pregón. Gritando a todo pulmón, ya llegó el cloro con agua.